¿Qué es el modelo de negocio? Podríamos pensar los cimientos o el esqueleto de cómo una empresa crea, distribuye y capta valor. Cómo creamos valor, cómo lo vamos a distribuir y cómo vamos a captar valor para nosotros. Cómo vamos a ver qué necesidades pueden tener, cómo vamos a ver qué pueden estar queriendo ahí fuera para que nosotros se lo vayamos a poder dar. Y va muy en la línea de lo que estábamos hablando antes. Bueno, esto ya lo hemos comentado, el por qué y para qué. Bueno, es una herramienta para el diseño de modelos de negocio que nos permite elaborar y crear el esqueleto básico de nuestro proyecto empresarial. Y nos vamos a, a través de él, vamos a analizar las variables fundamentales que intervienen. Podríamos pensar que hay cosas que no estamos analizando y yo también estoy de acuerdo, hay algunas cosas que podríamos estar analizando y que nos analizan. Pero en general, digamos que encaja bastante bien todo. Todo lo que hay ahí encaja bastante bien para ir en un solo folio. O sea, no está mal el ejercicio de síntesis. Por cierto, este modelo CAMA se construyó con aportaciones de mucha gente diversa, de mucha gente que dio opiniones y valoraciones. Y en el libro, pierdo un momento aquí para volver atrás. En este libro lo explica un poco, cómo se ha construido y cómo a partir de valoraciones, que sería un poco la enseñanza que podemos sacar de aquí, se ha ido construyendo. Bueno, pues entro directamente en esto. Decía por qué y para qué. Es una herramienta, nos ayuda a analizar variables fundamentales y elaboramos y creamos a partir de una idea que se sitúa en el centro un proyecto. Básicamente, con los nueve bloques, lo que vamos a analizar es qué vamos a comercializar, qué vamos a vender, cuál es nuestra ventaja, a quién se lo vamos a comercializar, cómo y cuánto. Que serían, cuando hablamos de incertidumbre, serían las preguntas a las que podemos resolver. Cómo nuestro proyecto, qué vamos a hacer, a quién se lo vamos a comercializar, oye, cómo lo vamos a hacer esto, de qué manera lo vamos a encajar y cuánto vamos a gastar en ello o cuánto vamos a invertir en ello. Y cuánto vamos a recuperar, cómo vamos a tener ingresos. Serían las incertidumbres que todos podemos tener y va a funcionar. Bueno, primero tenemos que definir esto, tenemos que definir esta parte y luego ya haremos la parte de vamos a probar, vamos a hacer experimentos, vamos a hacer métricas y vamos a intentar medir para ver si esto, si esta asunción, si esta hipótesis que tenemos aquí, verdaderamente es como nosotros creemos que es. Pero al menos tengamos algo presente. Antes decíamos en qué momento, muy al principio de la mañana, en qué momento compartimos, en qué momento le decimos a alguien lo que tenemos. Bueno, si le podemos presentar esto, le podemos decir, mira, esta es la idea que tenemos. Esto admite matices, pero esto es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a probar que todo esto verdaderamente funciona o que verdaderamente la hipótesis que estamos forjando aquí es aceptada o no por el público. Bueno, pues como os decía, son nueve bloques. Uno que habla de segmentos de mercado, en el que podemos hablar de a qué segmento de mercado va dirigido lo que hacemos. Son padres de familia, son niños, son personas mayores, como aquel ascensor que bajaba por las fachadas. Son qué es, cuál es el segmento al que estamos dirigiéndonos. Y pueden ser segmentos distintos, si tienen canales de distribución distintos, si la oferta que tenemos que hacerle es distinta, si hay relaciones distintas. No quiero introducir muchos elementos, pero por ejemplo, en el software que hablábamos antes de imagen médica, podríamos tener dos segmentos claros. Investigadores que estén trabajando sobre un campo determinado y empresas biotecnológicas o farmacéuticas que trabajen sobre ese campo. Son segmentos distintos y necesitan tratos diferentes. Vamos a llegar a ellos de una manera y vamos a llegar a los otros de otra manera. O sea, serían segmentos diferentes. En el caso de la empresa cosmética, pues dentro del segmento cosmético elegimos el segmento de la cosmética ecológica porque pensamos que se adaptaba mejor. Porque el proceso de obtención de los extractos a partir de las algas es eco-friendly, solo utiliza agua para la extracción. Se puede certificar porque vimos que la cosmética ecológica busca productos de origen marino y está en un momento bueno para eso. Entonces, podríamos haber ido al segmento de la cosmética, pero dentro del segmento de la cosmética vamos a cosmética ecológica porque creemos que es el más adecuado. Y el esfuerzo lo realizamos ahí porque si fuésemos a obtener métricas del sector cosmético en general, igual no nos valen porque lo que estamos midiendo es un producto que va adecuado para ese segmento en particular. Así que tenemos que ver exactamente a quién nos estamos dirigiendo y definir cuál es nuestro segmento de mercado. En el centro está nuestra propuesta de valor, lo que vamos a hacer. Es decir, ¿qué problemas solucionamos? Antes hablábamos de, vamos a dar una solución, pues esta es nuestra solución. ¿Qué problemas solucionamos? ¿Qué necesidad estamos atendiendo? Si podemos otorgar una mejora cuantitativa o cualitativa. Antes hablábamos de los restaurantes que dan una mejora cuantitativa, más comida por menos dinero, dan calidad, damos un ambiente confortable, damos espacio, damos comer deprisa, muy rápido porque te atendemos súper, súper rápido. Pues hay que ver qué tipo de mejora vamos a hacer en nuestro producto. ¿Cómo lo vamos a atender? Y podemos ofrecer lo que estábamos hablando antes, novedad, mejor rendimiento, personalización, diseño, precio, marca. Puede estar supeditada sobre muchos aspectos la mejora de nuestra propuesta de valor. Y antes introducíamos algunos, creo que el ejemplo del restaurante es muy directo, se puede entender muy fácilmente. Bueno, ¿a través de qué canales nos vamos a comunicar con nuestro segmento de clientes? En función de ese segmento, yo puedo tener un contacto de una manera o de otra. Evidentemente, no voy a tener canales de información o canales de relación con mi segmento de mercado si es un investigador que si es una empresa biotecnológica. Básicamente, lo que hacemos es informar, a través de esto, es informar de lo que tenemos, de nuestra propuesta de valor, ayudarle al cliente a que evalúe lo que le estamos aportando. Mira, te aportamos esto, te va a permitir esto y vas a poder conseguir estos retos. ¿Cómo le ayudamos a que lo compre? ¿Cómo le decimos? Mira, lo puedes comprar de esta manera, lo puedes descargar o nos lo pides y te lo enviamos. ¿Cómo atendemos esa entrega y cómo atendemos la postventa? Si no te funciona, si este software no te funciona, vamos a atenderte de esta manera en 24 horas, a través de esta línea telefónica, o nos vas a escribir un correo o te vamos a responder. Así que tenemos que ver qué canales establecemos, exactamente qué canales establecemos para que nuestra propuesta de valor se comunique a nuestro segmento de mercado. Y pueden ser canales directos o indirectos, o canales propios o a través de socios, por ejemplo, directos. Vamos personalmente a los investigadores y hablamos con ellos, hablamos de tú a tú y les explicamos lo que pueden hacer. Si fuesen indirectos, el investigador publica, la publicación lleva su nombre, indica con lo que está trabajando y las empresas ven los trabajos de esos investigadores. Entonces, de una manera indirecta, también estamos comunicando que tenemos ese software o que estamos desarrollándolo. El trabajo directo lo podemos hacer con el investigador, pero a lo mejor el investigador nos hace un trabajo indirecto, que promociona exactamente lo que estamos haciendo o comunica a las empresas, como son a lo mejor investigadores renombrados en su ámbito, y dicen, ah, si ellos están utilizando esto, será de interés, que será interesante. Y hay, ya digo que hay muchas perspectivas de cuál podría ser mejor o cuál podría ser peor, el que mejor se adapte en cada momento a la circunstancia. Por ejemplo, hablaba con un chico que tiene una empresa que ya van por los 17, 20 trabajadores, que hicieron un software para gestión de residuos y al poco de empezar consiguieron convencer a una empresa muy grande, multinacional, que vende software, para que cuando llevaban su software a muy distintas empresas, hablasen también de, dijesen, y tenemos este que no es nuestro, pero lo están desarrollando, y ellos se llevaban una pequeña comisión de cada uno que consiguiesen comercializar. Y estuvieron un montón de meses discutiendo con ellos cómo establecían esa pequeña comisión, de qué manera lo hacían, pero claro, esta empresa es una multinacional, factura mucho dinero, y pusieron todo el empeño en, vamos a dejarles. Y en un año, ¿sabéis cuántos productos lograron comercializarles? A través de cero, ni uno solo. Y entonces ellos dijeron, entendieron que, bueno, lo que tenemos en este caso, tenemos que venderlo nosotros, tenemos que salir a venderlo nosotros. Pasaron de la alegría de decir, esto ya, nosotros tranquilos, en nuestro despacho, haciendo software, modificando todo esto, y que sean esta gente la que lo venda. Bueno, en su caso no funcionó, tuvieron que ser ellos mismos, funcionó muchísimo mejor cuando ellos salieron a venderlo, porque pusieron empeño, porque lo explicaban mejor, porque el software era muy distinto a los softwares que vendía la otra empresa, por una serie de cosas. Tenemos que ver, a lo mejor, un canal que puede ser de contacto, puede ser muy interesante, o a lo mejor es mejor que lo hagamos nosotros mismos, y que vayamos a decirles qué tenemos, para qué sirve, cómo lo puedes comprar, cómo te vamos a atender después, que vean todo ese tipo de cosas. Hay que valorarlo. Hay que ver también qué tipo de relación vamos a establecer con los clientes. Los clientes hablan con nosotros de tú a tú, o hablan a través de una web, es imposible acceder a nosotros, hablan a través de contacto vía web, queremos tener una relación muy cercana con ellos, queremos que sea un autoservicio en el que ellos se descargan lo que nosotros tenemos, y lo utilizan y se acabó. ¿Cómo vamos a establecer ese tipo de contacto? Básicamente, la relación la establecemos para captar los clientes, para fidelizarlos y para estimular el número de ventas que tenemos. Tenemos que ver de qué manera vamos a realizar esas relaciones, cómo queremos realizarlas. Todo puede ser válido siempre y cuando se ciña a nuestro producto y al segmento de clientes que vamos a tener. Hay algún segmento que puede ser más accesible a la personalización, no sé, se me ocurre el segmento del lujo, o de la gente que necesita una atención muy determinada y muy concreta, en un ámbito muy determinado, y hay gente que lo único que quiere es una web donde se descargue determinada actividad o determinado producto y lo pueda utilizar. Un ejemplo podría ser la banca, que en un momento dado alguien podía tener la necesidad de ir al banco y tener una persona con la que hablar e interactuar, y hoy la banca online prima. De hecho, yo me fui a la banca online porque no quería volver a tratar con un banco directamente, prefiero hacerlo todo a través de la web, que es mucho mejor, consulto mi. Yo soy aparte, es cierto, pero para mí fue una ventaja tener que dejar de discutir con ellos si las condiciones eran así, yo solo quiero una que cumpla lo que ponen allí y que no me den la lata. Entonces, bueno, pues para ese segmento de cliente que soy yo, esa relación está bien, a lo mejor otra gente necesita ir allí y decirle cuánto tengo en cuenta, enséñemelo, quiero ver realmente el dinero que tengo ahí puesto, o necesitan esa atención determinada o tener una ventanilla o ese tipo de cosas. Ya sabéis que hay personas que dicen, es que no tienen una oficina, ¿cómo? Bueno, yo lo entiendo, hay mucha gente que lo prefiere. Solo un pequeño ejemplo. Bueno, también por los pediciosos. Claro. Decía que yo soy uno de ellos, de los que necesitan un banco, pero más que nada por las experiencias que he tenido. Claro. Porque ha habido muchas veces que mediante o mails o bank account line o lo que sea, no podía solventar problemas y al final acababa yendo a una ventanilla y diciendo, oye, me pasa esto y no hay forma. Claro. Y ahí, a partir de ese punto, se ha resuelto el problema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso, por experiencias, ¿no? Y también porque llevo muchos años ya también en eso y ya estoy acostumbrado al otro medio. Es eso, es simplemente un ejemplo para ver cómo en función de qué segmento de cliente o qué perfil de cliente estamos teniendo, podemos encontrar un nicho y decir, hay gente que necesita no ir a las oficinas bancarias, vamos a ofrecerles algo para que no tengan que venir. O alguien que para, no sé, para alquilar un coche también necesita una oficina y no hacerlo a través de internet. Son pequeñas cuestiones de cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Cómo nuestro segmento de clientes va a querer que nos estemos relacionando con ellos. Quieren vernos, quieren que estemos presentes, quieren que sea un autoservicio donde tú llegas y tú te lo guisas, tú te lo comes, o quiere que haya una persona atendiéndolo, tenemos que definirlo. Bueno, esto es más o menos sencillo, podemos, y muy evidente, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cuál será el flujo de ingresos? Los beneficios es igual a los ingresos menos los gastos. ¿De qué manera vamos a ingresar? A veces no es sencillo cómo cobramos por algo, ¿no? O cómo obtenemos ingresos por algo. A veces no es fácil el monetizar. Básicamente podemos hablar de pagos puntuales, cuando yo entrego un activo, un valor, un producto, y alguien me paga por ello, o de ingresos periódicos o recurrentes, cuando tú estás pagando mensualmente por tu canal de televisión o por el periódico que recibes en tu casa, pagas periódicamente una cuota, o por un gimnasio, por ejemplo, en el que pagas una cuota, vas y lo utilizas cinco veces a la semana, dos, una, o las que sean. Básicamente se podrían agrupar de una manera muy genérica, y muy en la parte de arriba, en los pagos puntuales o en los pagos periódicos. Tenemos que ver después cómo queremos que sea el nuestro. Si eso, si vendemos un producto determinado, si vamos a cobrar una cuota por un uso, una suscripción, una cuota por una suscripción, si lo vamos a alquilar, si vamos a conceder licencias para que otros lo usen. Gastos de corretaje serían gastos de intermediarios. Por ejemplo, una inmobiliaria cobraría gastos de corretaje porque pone en contacto al que quiere alquilar la casa con el que la alquila. O, por ejemplo, una agencia de viajes que puede conectar a la compañía de aviones con el cliente. Eso sería de corretaje. Bueno, en cuanto a los recursos clave, vendrían a decir qué cosas necesitamos nosotros, qué cosas necesitamos para que nuestra propuesta de valor llegue a nuestro segmento de clientes. Y, básicamente, los recursos que vamos a necesitar se ciñen a estas cuatro cosas. O son físicos, es decir, necesitamos una nave industrial con una línea de producción para extraer extractos. O son económicos, necesitamos mucho músculo económico para hacer mucho marketing online o para hacer mucha comercialización. O necesitamos recursos económicos para superar las fases regulatorias que supone llevar un fármaco al mercado o un medical device, un producto de diagnóstico médico, en el que necesitamos muchos recursos económicos para llevar eso al mercado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vendemos expectativas de alguien que dice ¡Ah, esto va a ser una buena idea! Te pongo dinero. Ahí estamos vendiendo también. No estamos vendiendo el medical device, sino que estamos vendiendo la expectativa. De hecho, las empresas biotecnológicas, cuando empiezan, o las empresas de salud, se basan mucho en vender expectativas. Dicen, no, lleva tres años sin vender nada. Yo digo, no, no, está vendiendo. Lo que pasa es que no vende tangibles, vende expectativa del día de mañana, cuando esto salga al mercado. Entonces, determinados inversores van apostando por ello. O si vamos a necesitar recursos intelectuales, si vamos a necesitar conocimiento, y vivimos en la época de la economía del conocimiento. Se supone que las universidades, y creo que es una realidad, contribuyen a esa economía del conocimiento. Vamos a necesitar puramente conocimiento o vamos a necesitar personas para hacer el trabajo. Vamos a necesitar recursos humanos. Y los podemos tener en propiedad. Los recursos humanos no. Los podemos tener en alquiler o los pueden hacer socios clave. Es decir, en vez de hacer algo nosotros, digo, en propiedad, afortunadamente no, ya pasó eso. Podemos tener socios clave que nos hagan las cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos de qué recursos clave necesitamos, materia prima, algas, o las vamos a buscar nosotros o un socio clave nos las trae. Nos trae esa materia prima y nos surte de ella. Bueno, pues es un socio. ¿Las podríamos alquilar? No, no las podemos alquilar y tampoco las podemos tener. Bueno, sí, podríamos tenerlas, entre comillas, en propiedad si fuésemos nosotros al mar, a la costa, a recolectarlas, a cogerlas y a traerlas. Pero digamos que es más, en ese caso se llegó a la solución de que era más pertinente hacerlo a través de un socio y en muchos casos sucederá si lo podremos hacer a través de socios. ¿Cuáles son esas actividades para las que vamos a necesitar estos recursos? ¿Cuáles son esas actividades? Básicamente podrían ser de producción. Cuando hablamos aquí de resolución de problemas sería consultoría, prestación de servicios o hablaríamos también de plataforma o red. Básicamente estamos hablando de cuáles son las actividades. Son actividad productiva, actividad de mantenimiento, actividad de marketing, actividad de comercialización. ¿Cuáles son las actividades que vamos a necesitar para que esto llegue aquí? Luego, como decía, las vamos a poder ver en un ejemplo. ¿Y qué socios clave podemos tener? ¿Qué socios estratégicos podemos tener? Bueno, antes os estaba comentando la alianza estratégica que hizo esta empresa de los extractos para cosmética con alguien que está en el mundo de las algas y vio una puerta a decir vamos a introducir nuevos productos que nos los va a introducir esta gente. Entonces, ahí hubo una manera de ver algo distinto. Como eran dos empresas podríamos entender que es una joint venture que es empresas conjuntas que forman un nuevo negocio o un nuevo negocio distinto. En ese caso no es una joint venture pero una joint venture serían dos empresas que de repente alguien tiene un expertise en un campo otro la tiene en otro y dicen vamos a unirnos y vamos a hacer este nuevo producto esto distinto. O la competición dos empresas que son competidores en un campo determinado pero que se ponen de acuerdo para ofrecer algo a un segmento de clientes o las alianzas que se establecen entre dos empresas por ejemplo que no son competidoras y que en un momento dado pueden ver que una puede aportarle una cosa y otra le puede aportar otra en un caso muy determinado o para un proyecto muy determinado. O las relaciones entre clientes y proveedor si tenemos proveedores es una asociación clave porque tenemos que estar seguros de quienes son nuestros proveedores que nos traen para qué lo utilizamos de qué manera vamos a trabajar con ellos y las motivaciones para establecer esas asociaciones con aquellos que creemos que son clave para nosotros son muy diversas o sea muy muy variables y creo que en parte han sido explicadas tanto la reducción de recursos y costes como riesgos la optimización la escala etcétera y finalmente quiero pasar al ejemplo ya porque nos vamos a quedar sin tiempo y me parece que se ve muy bien pues cuál es la estructura de esos costes es decir vamos a tener que pagar recursos humanos vamos a tener que pagar materia prima bueno cuáles son los costes que vamos a tener pues pueden ser costes fijos pueden ser variables de economía de escala que serían aquellos que se reducen a medida que producimos cuanto más produzcamos menos costes vamos a tener y voy a pasar algunas recomendaciones a la hora de realizar el canvas que yo creo que esto tenemos que tenerlo muy presente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto el sentido común y la búsqueda de información todo esto es un proceso de reflexión cuando nos plantamos delante del lienzo estamos reflexionando sobre cómo lo vamos a hacer y por eso vamos a obtener valoraciones y opiniones diversas es un trabajo en equipo y tenemos que estar abiertos a rectificar como veíamos antes como es como es pertinente y como veíamos como comentábamos anteriormente si vemos que algo no va en un determinado manera o no o no encaja hay que estar muy abierto a la rectificación es una herramienta de trabajo no un fin en sí mismo representa un punto de partida pero lo cierto es que la realidad siempre es más compleja y se escapa del papel está muy bien el lienzo porque podemos ver una estructura la realidad nos dice que al final todo es más complejo todo es más difícil todo es más complicado pero tenemos que tener una estructura de partida medir y testar después y desde luego la herramienta es muy sencilla muy asequible y aún así no obstante requiere tiempo y esfuerzo y eso tenemos que tenerlo presente podemos pensar que es un lienzo en el que incorporamos cosas posits y es un lienzo no puede llevarnos mucho tiempo completarlo no son 100 hojas pero igualmente requiere tiempo reflexión calma ver perspectivas distintas presentárselo a gente con la que no con la que no que no sea experta en el tema y que no está con nosotros y que le decimos oye ¿qué te parece esto? ¿qué opinión me puedes dar? y nada tenía como varios ejemplos incluso tenía hasta un caso práctico para hacer pero nada os voy a poner un ejemplo para que lo veáis para que veamos muy claramente como iría cada caso muy sencillo por ejemplo si hablásemos de un sitio para dormir un hotel si hablásemos de un hotel o de un hostal podríamos hablar de muy diferente manera ¿cuál sería la propuesta de valor? dicho de una manera muy directa y muy clara de un hotel pues es un sitio para dormir es un sitio que nos ofrece una cama una habitación un lugar para dormir y luego puede haber distintos tipos de hoteles igual que hay distintos tipos de estrellas incluso hay pensiones hostales bed and breakfast creo que alquilan sofás también en casas hay todo tipo de todo tipo de modalidades ¿no? de veremos que es un sitio para dormir pero veremos a qué segmento de clientes aplica en función del sitio para dormir que tengamos iremos a un segmento u otro pueden ser turistas pueden ser familias pueden ser parejas pueden ser por negocios depende de donde nos ubiquemos serán para uno o para otro y nos orientaremos de una u otra manera ¿no? pero básicamente el campus lo iríamos desarrollando así pues este sitio para dormir que es de esta manera y vamos a ubicar aquí va orientado a imaginemos a un público generalista puede haber turistas puede haber familias puede haber parejas o puede haber personas que vienen por negocios ¿qué recursos clave necesitamos para mantener para mantener este hotel? pues necesitamos un edificio por ejemplo si me ocurre necesitamos personal que lo que lo atienda ¿qué actividades vamos a a desarrollar a través de estos de estos recursos? necesitamos una actividad administrativa de la gestión diaria necesitamos cubrir el mantenimiento también tenemos que mantener las instalaciones tenemos que limpiarlo todos los días tenemos que poner una bombilla que se estropeó y tenemos que tener una actividad relativa al marketing o a las ventas tenemos que comunicar que existimos tenemos que comercializarnos tenemos que vendernos y tenemos que llegar son actividades que vamos a hacer y para ello vamos a necesitar recursos simplemente para llegar a este segmento de clientes ¿qué canales vamos a utilizar para con nuestra propuesta de valor llegar a ese segmento de clientes que hayamos definido? pues puede ser el propio hotel a través del propio hotel del boca a boca puede ser a través de internet por ejemplo con una página web o puede ser a través de de páginas especializadas en en buscar alojamiento como todas las que tenemos en mente Booking o Locuo todas estas que hay por ahí o Logitravel o bueno pues todas puede ser a través de eso puede ser a través de intermediarios mayoristas del sector turístico podemos hacer alianzas con mayoristas del sector turístico bueno veremos de qué manera a través de qué canales nos vamos a comunicar ¿qué tipo de relaciones vamos a establecer por ejemplo con los turistas antes hablábamos de vender de fidelizar de crear nuevos clientes bueno pues podemos hacer promociones podemos hacer tarjetas de fidelización por ejemplo eso sería un tipo de relación pues damos una tarjeta de fidelización donde usted cada vez que viene a este hotel o a hoteles de esta cadena pues genera puntos y le desgrabamos bueno estamos estableciendo ese tipo de relación podríamos podemos poner miles de ejemplos de relaciones con clientes de cómo vamos a mantener esa relación o lanzamos promociones en determinados momentos o hacemos campañas en las que de repente podemos tener habitaciones más baratas en un determinado contexto o un determinado ámbito bueno vamos a ver qué tipo de relación vamos a tener en función de cómo sea el segmento también aquí lo estamos haciendo muy generalista ¿y qué socios vamos a necesitar? bueno pues nuestros proveedores la gente la gente que nos vende pues desde los productos para la alimentación si queremos desayunar en el hotel a aquellos que nos aquellas lavanderías que nos lavan todos los días la ropa o los que nos proveen de los que nos proveen de material de oficina o incluso si hablamos de socios y de partners clave aquellas entidades que pueden comercializar que puede ser un canal para nuestros segmentos de clientes los ingresos pues el pago por uso yo uso una habitación y te pago no se trata de un pago recurrente pero alguien podría llegar aquí podríamos estar evaluando esto podríamos estar evaluando esto y alguien decir el pago por uso está muy trillado en un hotel vamos a hacer una cosa distinta como tenemos una cadena con 150 hoteles en toda Europa que alguien pague una cuota al año vamos a establecerla en 250 euros y que lo utilice las veces que quiera podríamos evaluarlo y podríamos redefinir todo esto que tenemos aquí podríamos redefinir qué cosas vamos a necesitar y diríamos bueno vale en vez de ser pago por uso vamos a hacer que alguien pague una cuota anual y que lo utilice y podríamos a partir de ahí redefinir todo esto esto sería parte del proceso de reflexión está establecido o yo lo he puesto aquí como un pago por uso pero podría no ser un pago por uso podríamos hacerlo de otra manera o incluso creo que ya hay alguno podríamos decir sí vamos a hacer un pago por uso pero vamos a hacer un pago por minutos tú los minutos que estés aquí o los que vengas a dormir nos pagas y si estás menos pagas menos podríamos redefinir de qué manera en un negocio tan trillado como un hotel podríamos redefinir esto por ejemplo yo que estoy hoy aquí a lo mejor me apetece tomarme una siesta desde las 4 hasta las 5 porque estoy muy cansado pues a lo mejor puedo ir a un hotel y en vez de pagarle todo un día de habitación pues le pago una hora y ese hotel tiene un segmento de mercado distinto y nuevo y hace esto hace todo esto para ese segmento de mercado distinto para gente aquí hay una feria viene mucha gente de negocio se tienen que ir y a lo mejor necesita un sitio donde pasar una hora bueno pues vamos a ofrecerle algo diferente para cuál sería el segmento gente de negocios y hacemos dentro de nuestro hotel a lo mejor hacemos un canvas distinto para ellos puedes tener varios sí puedes tener varios sí claro exacto puedes tu propuesta puede ser un sitio para dormir o puede ser un sitio para dormir una siesta que es algo distinto entonces mi propuesta de valor ya es otra diferente o las dos claro o las dos y puedo ponerlo todo aquí puedo decir pues mi propuesta de valor es esta y esta o puedo hacer otro porque probablemente todo esto va a cambiar pues me voy a dirigir solo a hombres de negocios ¿cómo me qué canales utilizo? pues a lo mejor web especializada si es el Mobile Congress bueno pues a lo mejor a través de webs que vean el Mobile Congress o si es a través de pues por ejemplo por seguir con el ejemplo con el Mobile Congress haciendo promociones en algo que informe sobre el Mobile Congress por ejemplo voy a establecer ese tipo de relación y a lo mejor lo que necesito aquí es menor a lo mejor pues no sé se me ocurre que el mantenimiento ya lo puede hacer la gente que se esté dedicando a todo esto o las sábanas pueden ser desechables y ya no necesito el recurso de lavandería y demás sino que lo limpio todo lo tiro y se acabó o puedo miles cientos de cosas y la estructura de costes bueno pues las nóminas del personal las materias primas que tenemos que pagar las campañas que hagamos de marketing los alquileres que tengamos que hacer esto básicamente sería un canvas son las dos podría explicar otro muy brevemente pero tampoco quiero comeros tiempo y creo que son sí además quería dejaros un poco de tiempo para preguntar si queréis he querido traer ejemplos que sean muy claros muy evidentes al final traía uno un poco más complejo para que veáis que la cosa puede requerir más proceso de reflexión traía otro ejemplo mucho más sencillo que era una fábrica de cerveza artesana y podríamos verlo o sea no hay podríamos cubrirlo de hecho lo vais a tener en la documentación lo vais a ver por ejemplo el flujo de ingresos básicamente euros por litro tantos litros vendo tantos euros tengo sí por favor cuando son en mi caso por ejemplo cuando no hay flujo de ingresos no hay flujo de ingresos sin aplicaciones sociales a veces no tienes ingresos porque lo estás haciendo de manera altruista para la sociedad para un ayudo comunal de la sociedad en la que vives entonces si no estamos contabilizando ingresos no tiene ningún sentido no sería no sería un proyecto empresarial en todo caso no bueno sí sí depende bueno tú o sea estás creando una herramienta para un uso social y no todas las herramientas que tienen uso social tienen al final un teban de negocio de hecho yo diría que por porcentajes muchas aplicaciones de uso social o muchos proyectos de uso social no tienen ningún ingreso ningún retorno económico no tiene interés de lucro o no tiene interés de... no tiene interés de lucro no tienen interés de lucro no tienen detrás un retorno económico pero si tiene el interés de un retorno económico como sustento de la aplicación social o puede que no depende de cómo vale depende de cómo cuando estás prestando un servicio o sea no eres tú el que está que eres la ONG por decirlo así sino es un servicio que estás prestando una ONG vale con lo cual el retorno podemos hablar de flujo de ingresos o podemos definir aquí estamos hablando en términos económicos porque es la sangre o la gasolina que alimenta una empresa pero si la motivación de la institución es diferente si lo que queremos conseguir es distinto si el retorno que queremos conseguir es distinto aquí hay que poner una unidad distinta de medida en vez de poner euros pondremos otra y la mediremos también o sea mediremos no se me ocurre ahora exactamente mediremos cómo medimos nosotros el beneficio qué ingreso obtenemos pues felicidad satisfacción reducir X indicadores tendremos que ver de qué manera hacemos ese ese beneficio bueno no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión algún comentario lamento haber medido tan mal los tiempos y a lo mejor sé que es mucha información mucha documentación uno siempre quiere traer cosas para que no os quedéis sin nada pero como he dicho antes lo vais a tener disponible si algún día nos queréis preguntar tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa no tengáis ninguna ninguna lástima o ningún problema en hacerlo nosotros siempre decimos que atendemos todos los correos y queremos seguir y queremos seguir haciéndolo o sea que estamos abiertos además es una alegría que alguien nos contacte y nos diga oye hablabas de esto ¿cómo crees que no hay ningún problema para nosotros por hacer eso? estamos a vuestra disposición para lo que queráis tanto los que estáis aquí como los que sigan conectados en sus casas pues daros las gracias a todos los que habéis participado tanto aquí como vía streaming darle las gracias a Eloy por supuesto que creo que a todos nos ha parecido muy interesante todo lo que nos ha comentado hoy en el taller como decía antes creo que nos ha abierto un poco la mente hacia qué es esto de emprender qué es esta historia qué conlleva qué aspectos hay que tener en cuenta que son bastantes y también queríamos por parte nuestra por parte de Javik deciros que estamos aquí Eloy ya ha mostrado su disposición nosotros también para cualquier duda para cualquier cuestión que queráis plantear y deciros también que os emplazamos al próximo taller que será el 27 de enero en el que contaremos con Nuria Fernández para hablar de todos los aspectos de la comercialización del negocio la idea es con estos talleres ir adentrándonos en la definición de esa idea de negocio hoy Eloy ha presentado una herramienta que es el Canvas y sobre esta herramienta lo que queremos es que vosotros trabajéis sobre vuestro propio modelo de negocio para nosotros esta información será muy importante porque será un feedback muy a considerar de cara a el acceso de los proyectos a la siguiente fase que estará pues mucho más centrada en esa definición ya personalizada con atención de un mentor al proyecto y que creemos que para ello aparte de una serie de aspectos que valoraremos como digo este Canvas el seguimiento de los talleres un poquito el equipo emprendedor el modelo de negocio todos los aspectos de comercialización su viabilidad etcétera pero también vuestra motivación que nos parece lo más importante es decir antes lo comentábamos y lo comentaba hoy también al principio del taller emprender no es obligatorio es una opción entonces lo que tenemos es que sentirnos a gusto estos talleres creo que os van a permitir ver en qué posición estáis y realmente este es el camino que deseáis para explotar esa idea que tenéis y un poquito este sería el camino que estamos trazando de cara a daros un soporte una ayuda a que podáis sacar adelante vuestras ideas entonces la motivación súper importante la participación en los talleres lo tendremos muy muy en cuenta porque obviamente eso a nosotros nos da mucha información también sobre vosotros sobre vuestros proyectos sobre esa motivación ese Canvas lo esperamos ya os diremos los plazos que tenemos pero primero necesitamos también abordar todos los aspectos los talleres nos vendrán bien para que vosotros lo hagáis y podáis cubrir todos los apartados y bueno después tendremos ese proceso de selección y esperamos contar con vosotros también para que podáis participar que creo que será emocionante todo el proceso y nada daros una vez más las gracias y emplazaros al 27 de enero y seguimos comunicándonos vía email y cualquier cosa ya sabéis aquí estamos lo he dicho pero también me sumo a la gratitud gracias por estar tanto los que están allí como los que estáis aquí porque está muy bien hacer las formaciones en streaming hemos hecho algunas también pero a veces tener a alguien a quien mirar a los ojos es muy muy importante y sobre todo ayuda mucho a hacer la formación así que gracias por haber estado aquí y también saber que al otro lado hay gente es muy gratificante aunque sean recursos que quedan grabados y luego se pueden utilizar sabiendo que estás en directo con gente es muy muy importante así que muchas gracias y a la UOC también y a la Ramón Molinas Foundation porque es un placer hacer este tipo de cosas un placer también para nosotros y nos vemos pronto vale adiós gracias